Si les queda, ahora sí, bienvenido, segundo encuentro de esta materia, esperemos que hayan estado bien, y que hayan podido disfrutar del teórico de la semana pasada, que fue uno solo, pero estuvo bastante interesante por lo que me comentaron, yo para decir un segundito nomás. El encuentro del día de hoy, sí, está dedicado, como hablamos, nuevamente a Inerariti, y a uno de los podcasts que les enviamos a escuchar, pero antes nos gustaría hacer un parate y chequear el tema del TP. Antes de ir a revisarlo, ¿pudieron leer la consigna? ¿Pudieron abrir los documentos que les enviamos? ¿Los chequearon? ¿Cómo están con eso? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? Yo ahora voy a volver a repasar algunos temas, pero ¿pudieron leerlo? ¿Es claro lo que vamos a hacer? Juli, no se te escucha, o sé que perdiste, pero yo no te escucho, no sé si el resto la escucha. Capaz soy yo. ¿Ahí se me escucha? Ahí se te escucha, perfecto. Bien. A mí me parece que es clara la consigna, me cuesta como respecto de los textos pensar ejemplos, todavía eso como me resulta un poco... Bien. Vamos a ir trabajando eso en cuatro encuentros, más hoy tenemos un ejercicio para que ustedes empiecen de a poquito a ir pensando, trabajando, qué les interesaría incluir o problematizar. Y además, no se olviden que esto recién tiene una primera instancia. Ahora vamos a revisar, Rocío, buenísimo lo de los grupos, sobre todo los que entran nuevos o los que están revisando. Pero sí, Juli, lo que vamos a ver es eso. Que hay instancias y trabajos. Hoy, como les anticipamos, vamos a respetar los dos momentos. Tendremos un recreo y luego haremos una instancia más práctica de trabajo entre ustedes. Así que lo vamos a ver. Recuerden que la consigna es que el trabajo se realiza en duplas. Igual como nos preguntó, por ejemplo, Rocío, en la semana respecto de qué pasa si somos tres, si venimos con cuatro o si somos cinco. Tranqui que en la segunda instancia de esta cursada, que vamos a codiceñar ese podcast, seguramente hagamos un poco más maleable el tema. Pero lo que nos interesa ahora es que respeten esas duplas. Ahora vamos a revisar dónde se conforman esas duplas. Por lo menos para llegar al primer parcial. Después del primer parcial, ahí podemos desordenar un poco. Y es más, hoy ya vamos a empezar a mixear esas duplas que se armaron. Acuérdense que tiene una primera entrega, que es un documento que tienen que llenar de a dos, que es un template que les damos para que ustedes llenen. Que es este, en el cual la consigna implica que elijan una de las 11 figuras que Daniel y David proponen. No hemos llegado a verlas, todavía ya vamos a tener un encuentro donde las vamos a abordar a todas. Y a partir de esto, como eje, ustedes pueden elegir un caso actual que les permita vincular o expresar con esa figura. Y empezar a problematizarlo. Siempre y cuando tenga que ver con el contexto local, tratar de que sea deseable en ese sentido. Y que a partir de ahí hagan una pregunta. Dónde puedan problematizar, ampliar la mirada. Van a ver que los teóricos tienen muchos ejemplos. Nosotros vamos a tratar de traer algunos ejemplos para que puedan jugar. Y que puedan, si quieren ustedes, pueden seguir con esto. El programa tiene un montón de textos, constelaciones, atractores, pónganle el nombre que quieran, explorables, decía yo el año pasado, para poder mejorar su trabajo. Nosotros les proponemos una guía de lectura. Que es esta que tienen ustedes acá, y que veo que varios muy bien tienen abiertos. Esta herramienta que hemos armado entre todos, todas y todes. Hoy estamos acá. Pero ustedes, si van al programa, tienen más lecturas, tienen más podcast, tienen más cosas para mirar. Esto es con lo que nosotros vamos a trabajar con ustedes. Es lo que nosotros aseguramos que van a trabajar con nosotros, y que es lo que vamos a evaluar. Si ustedes quieren hacer más cosas, perfecto. Lo pueden ampliar. Entonces, para este momento, para el 26, ustedes nos tienen que entregar esto. El nombre, la comisión, las tres palabras claves, que esto nos va a servir, sobre todo para después organizar el podcast. La figura que eligieron, también nos va a servir para organizar el podcast. Y un desarrollo inicial del caso. Van a ver que no es mucho. Son 800 palabras como mucho. Serán tres hojas lo que tienen que escribir. Y son dos personas. Así que no hay excusa para poder terminar este trabajo. Y las referencias correspondientes. Acá dejamos toda la consigna que tiene las adecuaciones de nuestra comisión también. Bien, efectivamente, lo que nosotros queremos es que codiseñemos un ensayo sonoro. Por eso, la primera parte es algo escrito. Porque queremos que después de ese ensayo, eso que ustedes están preparando, lo podamos transformar y generar en un formato auditivo. En este caso, un formato podcast. Queremos trabajando con nosotros. Hoy Cande nos ofreció, después lo vamos a retomar. Cande, lo leí, pero no te lo pude contestar porque está medio sobre la hora. Nos ofreció la posibilidad de trabajar con cierto grupo muy conocido, de personas que hacen podcast. La más importante, por lo menos a mí, entender en Argentina. A ver si podemos tener algún tallercito, algo. No sé, fideos. ¿Qué nos pueden llegar a regalar, Cande? No sé, algo podremos charlar. Pero estaría bueno que lo vayamos después evaluando. No se olviden que... Nos pueden regalar miserias, nada más. Pero después nos pueden compartir experiencias. No te pido que venga Luciano Banchero a dar una clase. Puede, puede. O, Jota, no digas que no. Nunca digas que no. Bueno, después lo charlaremos. Pero si bien Luciano Banchero, genial, porque hay varios que quieren trabajar y capaz hacemos una clase y después lo repartimos en los demás. Pero bueno, queda ahí. Acá no se olviden el criterio de evaluación, la asistencia, que tengan conocimiento de los contenidos. Y esto que es algo que lo agregué yo y que es importante y que tiene con esta idea de Mariana Maggio, que quizá venga como invitada a algún teórico, no lo sabemos. Donde justamente lo que queremos es trabajar en ese sentido en un codiseño, en un en vivo de lo que sucede en aula. Las cosas pueden mutar, pueden cambiar. Y está bueno que sean ustedes los protagonistas de esto. Nosotros obviamente los acompañaremos, no es pura demagogia, como bueno, chicos, son ustedes los que tienen que hacer. Nosotros les damos la estructura, rompanla, desármenla, y llevémosla adelante. Así que no se olviden de esto. Tenemos la experiencia multimedial, que es el diseño del podcast, y los puntos de referencia para el texto de Nenaditi. ¿Alguna pregunta, alguna duda más respecto del TPO? ¿Puedo avanzar? No sé que hablo rápido, pero bueno, tenemos 40 minutos y los quiero aprovechar. No se me rían. No, mentira, se pueden ríe. Está bien, yo veo las caras que se van riendo. Pero vamos entonces a continuar. Cierro esto. No se olviden que esto queda grabado. Si no pueden venir, no pasa nada. Después se los enviamos. ¿Todos recibieron bien el correo Minuta? Podemos aprovechar también para otra nueva consulta. ¿Correcto el correo Minuta? ¿Se entiende bien? ¿Van a recibir siempre eso todas las semanas? ¿Correcto el correo? ¿Qué es el correo Minuta? El correo Minuta, León, es lo que les mandé al otro día a la mañana con todo lo que sucedió en el encuentro. Los enlaces al PowerPoint, al video, el tejer junto del trabajo práctico. Eso es el correo Minuta. Una minuta donde queda resumido lo que fue el encuentro si no pudiste participar. ¿Lo recibiste, León? Sí, lo recibí, lo recibí. Pensé que era uno de ahora. No, no, no. Es el único correo que van a recibir en la semana. Y con eso nos organizamos. ¿Lo viste bien? ¿Te pareció bien? Sí, bárbaro. Súper conciso. Perfecto. Buenísimo. Entonces, con eso nos vamos a manejar. Esa es la vía de comunicación conmigo. Y cualquier duda, nunca se olviden de etiquetar o copiar a Emilia Lean. Buenísimo, Valen, que sirve. Vamos entonces a comenzar. Hoy tenemos nuestro momento de teoría. Acuérdense los primeros 40 minutos. Donde nos van a tener que bancar un poco a mí, a Lea, a Noemi, según corresponda. Para charlar un poco de los textos. Está bueno. Nosotros sabemos que imaginamos que los han leído. Que han escuchado el podcast. Pero queremos como reponer un poco nuestra mirada. Para después poder trabajar en la segunda parte con ustedes. Así que hoy nos tocaba leer esto. El apartado A, Un mundo a la intemperie. Y esos dos apartados. Que es el retorno de los piratas en la era global. Y la humanidad amenazada. Y para arrancar, volvemos a retomar. ¿Cuál es la idea para nosotros de que Inerariti esté en este recorrido que hacemos de la comisión? Y cómo lo vemos nosotros para ubicarnos. No se olviden. Inerariti está escribiendo desde el comienzo del 2010. Post crisis económica a nivel mundial 2008. Él es español. Su mirada es más bien política sobre estas nuevas tecnologías que están emergiendo. Y él está mirando qué sucede con cada una de estas modificaciones. Estas transformaciones que estaban emergiendo en esta década que acaba de concluir. Y su noción clave para nosotros es la idea de frontera. Y él está haciendo como un diagnóstico respecto a lo que ve a nivel mundial. Y es como nuestro primer acto antes de pasar a los siguientes dos autores. Que son Bruno Latour y Krasnick. Así que no nos olvidemos de eso. Siempre está bueno recordar desde dónde leemos a los autores. Y de dónde ellos miran la realidad. Así que nosotros todo el tiempo vamos a leer Inerariti. Haciendo hincapié en cosas que suceden hoy. Pero, para arrancar, quiero que vean este pequeño video. Que doy por hecho que la mayoría lo conocen. Y si no, esto es un poco propio de mi infancia. No, esto es un poco propio de mi infancia. Antes de que arranque, lo que sigue. Vamos a ver dos cosas más. ¿Qué es esta intro? Ay, ya arrancaron. Nostalgia. ¿Quién me explica qué es esto para los que no saben? Relacionado con algo de Blockbuster. De no copiar. Bien, Blockbuster. Me duele el corazón. Pero bueno, sí. Bien. Es el inicio. Gatimideo era como la empresa argentina que tenía la mayor, digamos, el monopolio de la distribución de video en los videoclubes. Por formato VHS, ¿sí? Y este era el inicio, ¿no? Con esa música. Y después, ¿se acuerdan que venía después de esto? ¿Quién me hace? ¿Quién me canta la musiquita que sigue después de esto? ¿Quién se anima? Es más, para que vean que soy bueno. Voy a dejar de grabar. Vemos. Vuelvo a la grabación. ¿Qué sucedía después de esto? Venía esto. Mi mamá es fana de Kenichi. Yo tengo el disco de Kenichi con este tema. Y lo que estamos viendo acá, ¿qué es esto que está sucediendo en este momento? ¿Cómo podemos resumir esto que estamos viendo en pantalla azul? No hagas copias sobre los videos que básicamente estás haciendo piratería. Bien, ¿sí? Efectivamente. Estoy viendo lo que dice Leandro. Efectivamente. Derechos de autor. No copien. Y no solo eso. Porque esto es como la parte más de legales. Eso, muy bien. No es el de no robarías un auto. Bien, Manuel. Pero es otro. A ver. Acá en el medio vienen los trailers, ¿no? No los vamos a ver. Mírenlos después de ustedes. Te llevas 5.000 pesos más. El cine argentino está... Franchela. O sea, todo. Pero bueno. Lo que nos interesa es lo que sigue ahora después. Gracias a vos. Gracias, Inca, por todo lo que nos das. Esto nos interesa también ver. ¿Qué es lo que ustedes ven acá arriba a la izquierda? En un futuro cercano serán las mismas videocaseteras las que reconozcan las copias truchas. Mientras tanto, presentamos el nuevo holograma antipiratería de la Unión Argentina de Videoeditores. Exíjalo, porque la piratería es un delito. La piratería es un delito y estaba en lo... Me salen un montón de cosas y ahí veo, ahí siguen comentando en el chat. Leito a los DVD. Comprar películas piratas, habla mucho de quién eres. ¿Quién eres? Es que, bueno, todas, digamos, estas campañas de bien público. Si uno quiere que nunca pensaran en el consumidor, sino que efectivamente siempre estaban pensando, digamos, en el productor. Sí, eran estos... Sí, acá está ya la videoalletera. A mí lo que me pasaba era, bueno, obviamente en ese momento nos daba miedo, pero uno lo ve a futuro. Y lo primero es, se murió el VHS, señores. O sea, no es que los VHS iban a reconocer las películas. Desapareció el formato y la tecnología asociada. Así que, ok. Piratería, en ese momento tenía que ver con eso. Pero, además, asterisco. Si les interesa este tipo de videos, dejo... Esto se lo tomé a la gente raro VHS. Hermoso lugar donde pueden ver. Dejan un cafecito, le ponen 100 pesitos para que sigan subiendo este tipo de material. Acá lo que nos interesa de este ejemplo es la representación del pirata, ¿no? La piratería. Y Neraliti trabaja sobre eso. ¿Cuáles son las representaciones de la piratería hoy, en 2010? Y este es un video casi de los 90, ¿no? Porque los piratas, sí, tienen una transformación. En el medio de esos piratas sucede esto, que tiene que ver con la televisión. Vamos a ver otro videíto que nos abre un paréntesis de en qué momento nos estamos encontrando hoy, o en qué momento empieza a hablar Neraliti, o en qué momento Neraliti empieza a hablar de lo que sucedía con Internet. Presten atención a esto. ...televisión. ¡Look at me! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Don't look over there! ¡There's nothing to look at over there! ¡Look at me! ¡Look at me! ¡Look at me! ¿Are you looking at me? ¿Is everybody looking at me? ¿Do I have everyone's attention? ¡Don't get the wrong idea! I'm not trying to take over your life. ¿You need what? ¿What do you need? ¿What do you need? ¿You need to what? ¿Go to the bathroom? Fine. Get up, go to the bathroom, come back, look at me. You need what? You need to get something to eat? Fine! Get up, go to the kitchen, get something to eat, come back, look at me. You need to what? 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 Sleep? Fine! Get up, go to bed, go to sleep, get up, come back, look at me. Okay, so, we have an agreement. You will do what you absolutely have to do, and when you're done, you will come back and look at me. Don't worry about your schedule. I am here for you. I am here for you. 24 hours a day, 7 days a week, I am here for you. I am here for you. You need me, I'm here. Fair and foul, thick and thin, I am here for you. I am here for you. People trying to tell you I'm bad, you tell them that I am here for you. 24 hours a day, fair and foul, thick and thin, I am here for you. I am here for you. People trying to tell you I'm bad? You know what it sounds like to me? Sour grapes. You see what I- No, 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 don't look over there, there's nothing to look at over there. Look at me. Look at me. Look at me. I've got stuff you wouldn't believe. Danger, sex, action, death, thrills, comedy, all here, all in the next eight minutes. Can you believe it? You can't believe it. You can't believe it. It's unbelievable. You can't believe it because it's unbelievable. It's a miracle. Just keep looking at me. Just keep looking at me. Just keep looking at me. Look 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 at me. Esto es un poco el paréntesis de donde estamos hoy. Y cuando digo hoy, digo hoy 2021. Y podríamos decir tranquilamente internet. No solo televisión. Vamos a ir armando como estos pequeños bloques. La idea de la atención, la idea de estoy acá 24-7. No importa. Mejor, peor. Estoy siempre disponible para vos. Y es un mensaje como de la televisión. Ahí Nicole dice, el celular te habla así. Puede ser con ese nivel de esquizofrenia. Pero estoy acá todo el tiempo. Todo el tiempo. Atención. Atención. ¿Querés ir al baño? A dar al baño. Hoy sería, llévame con vos al baño. ¿Querés ir a dormir? Llévame con vos a dormir. Estoy siempre presente. La idea de piratería hoy está dentro de este contexto también. Y la representación del pirata ha cambiado. ¿Sí? Meme de Drake. Siempre presente. Por un lado tenemos esta idea del pirata Michael Bolton. ¿Sí? En ese hermoso clip de The Lonely Island sobre los piratas del Caribe. Pero la idea de lo que hoy entendemos con un pirata tiene que ver con esto. ¿Sí? Con este idea del hacker. ¿No? Con... ¿Cómo se llama al final? Lean. Malik es el apellido. Él es para mí ahora Freddy Mercury. No es más el señor de Mr. Robot. Pueden ver la serie Mr. Robot si les interesa. Lean ahora les va a dejar alguna. Está Rami Malek. Gracias a Fiona. ¿Sí? Es esta un poco la idea de lo que tenemos hoy como un pirata informático. Volvemos a insistir. Las representaciones para nosotros como comunicadores cuentan. Y está bueno entender dónde nos situamos. Pero vamos a ampliar un poco más esta mirada del pirata global. De estos intercicios en donde nos movemos hoy. Porque piratas también. ¿Sí? Vamos a ver. Pueden surgir de otros lugares. Hacemos un parate. Y antes de seguir vemos esto. Año 2006. ¿Sí? Un tiempo previo a lo que escribe Inerality. La revista Time. ¿Sí? Nos menciona a nosotros como la persona del año. ¿Sí? En homenaje a los millones de ciudadanos anónimos que están en internet. En esta era de información. Compartiendo información. Dando datos. ¿Sí? Porque cuando hablamos también de pirata. Y ahí retomo algo que dijo excelente recién. Julia. Y que no la vamos a dejar afuera. La vamos a incluir. Julia no te quedes. ¿Sí? Yo también de Florencio Varela. Tenía películas de truchas. Tenía algunas. Tenía mi videoclub amigo. Digamos. Que también se lo llevó puesto a Blockbuster. Lo resistió. Esto también es piratería. ¿Sí? ¿Quién no se compró un jueguito para PC? ¿Quién hoy no tiene en su computadora un jueguito trucho? ¿Sí? Efectivamente. ¿Sí? Esto también es piratería. La piratería no es solamente ser alguien. No soy un hacker. Es. Fíjense. Piensa en un momento. ¿Sí? Ahí está. El Emule. El Torrent. ¿Quién no le hizo un mixtape a alguien en un CD? No estoy diciendo ni siquiera mixtape como un cassette. ¿Quién no le hizo un enganchadito, una lista de música a alguien en CD? Un programa craqueado. Ahí está. Ares. Nos podemos reír. Sí. Efectivamente. Fiona retoma. Bandit lo dice. En 2006 la etapa fue You. En 2008 fue Zuckerberg. ¿Sí? De pensar a quién hablamos. Piensa que igual en 2006 todavía Facebook no estaba, no tenía la presencia que tenía en 2008. Ni hablar en lo que es en 2010 y lo que es hoy Facebook todavía. Y ahora lo vamos a retomar. Bien. Buen ejemplo. Buen aporte de Fiona. ¿Sí? Incluso dice, Nicolás dice, ¿Quién no se descarga hoy piratería? Bueno. No sé. ¿Quién no se descarga un contenido que no está, digamos, licenciado? Que no está pago. ¿Sí? Pero efectivamente tenemos que realizar estas cosas. Ya nos quedan 10 minutos. Increíble. El poco tiempo que tenemos. Pero también esto, ¿sí? Es piratería. Piensen cuando Inerity habla del momento offshore. Y todavía no había salido los Panama Papers. Y todo esto lo encajamos en la idea de la ideología californiana que en un momento el mismo Inerity retoma. ¿Qué es la ideología californiana? Es un texto que pueden leer. Se lo dejamos ahí. Es una traducción que hice yo hace unos años. Pero es una mezcla de cibernética, economía, libre mercado, liberalismo contracultural. Ahí lo puse mal. Contracultural. No, lo puse bien. Contracultural. Pero que tiene, digamos, un montón de otros condimentos que hace que todo un sector del área de San Francisco, con Silicon Valley, tenga ciertos movimientos en los cuales van contra el estatus quo, pero no deja de ser conservador en otras cosas, ¿sí? Y que tiene que ver con esta mirada sociotécnica que nosotros planteamos. ¿Sí? Esa es como la primera parte de Inerity en este, ¿sí? Acá arriba estamos cambiando en el retorno de los piratas a la idea global. De eso hablamos cuando pensamos la idea de piratería. Pero también, en la segunda parte, cuando habla de la humanidad amenazada, a nosotros nos interesa que vean esto. Inerity basa todos sus comentarios, en la primera parte, en un mundo líquido. Retoma a Baumann. En esa segunda parte, hace el salto y dice, ok, uno puede ser preso a sus metáforas, y le diga a mí el líquido no me termina de cerrar. Y por eso es importante pensar en un mundo gaseoso. Y habla de que justamente la metáfora que nos permite es ver lo incontrolable, lo ingobernable, ¿sí? Cómo organizar algo que no se puede ni ver, ni manipular de forma sencilla. Esto salió hace unos días, hoy lo pasó Enzo, uno de los ayudantes de Mario. Unas infografías muy buenas que hace el país, que lo viene haciendo hace rato, respecto de cómo uno se contagia el coronavirus en los espacios cerrados. Y eso es lo más divertido, o más complejo en este caso, del coronavirus. Al ser algo que se transmite por vía aérea, es muy difícil no solo verlo, sino también controlarlo. Cómo uno modifica algo que es etéreo, algo que está en el aire, ¿sí? Y acá es lo interesante, algo que Nidariti de vuelta no está en su momento, pero que él lo retoma varias veces, se habla justamente de una posible epidemia y demás, hoy en modo pandemia, el coronavirus. Pero, volviendo a la idea de frontera, lo que nos interesa remarcarles hoy con Leandro, es esta pregunta de Sassi Nidariti, en un pasaje, que es, ¿cuál es la causa de este sentimiento de estar tan expuestos y su correspondiente malestar? Para nosotros, la respuesta tiene que ver con la privacidad. Volvemos y ahora vamos a cerrar esta idea justamente del look at me, de cerrar este paréntesis que abrimos hace unos minutos. Ahí León dice, a las sociedades epidémicas y en el destructivamente, ¿sí? Cami retoma la siliconecesión del mundo, sí, hablaremos de Misek en un ratito, si nos da el tiempo, pero la idea justamente es, ¿cuál es la causa de este sentimiento de estar tan expuestos y su correspondiente malestar? La privacidad. Y fíjense con herramientas como Google Trends, cómo eso va subiendo desde el 2004 en adelante, ¿sí? La preocupación por la privacidad en español, privacidad en Facebook, mi privacidad, política de privacidad, todo lo que fue la política de privacidad de WhatsApp en el celular. En inglés lo mismo, tiene un pico fuerte en el 2004, después se plancha Cambridge Analytica de por medio, aquí, ¿sí? Llegando al 2019, y se mantiene. Ni hablar que en Estados Unidos, o por lo menos en inglés, también se busca, ¿sí? La idea de privacidad en relación a Facebook, a las políticas regulatorias europeas, pero lo mismo, ¿sí? La privacidad, porque es el espacio donde nosotros, vamos a ver, tenemos ese resguardo que ha sido, al menos, lo entiendo yo así, invadido en estos últimos años, y ahora totalmente potenciado. Miren la cantidad de libros que se han escrito desde el 1800, tanto en inglés como en español, en relación a la privacidad. Miren la curva, es notoria. Desde 1920, o desde 1940, tanto en español como en inglés, fíjense cómo han aumentado la cantidad de escritos en relación a la privacidad. Porque efectivamente, la frontera, en términos de lo que dice Nerariti, para nosotros, que nos queda por mercantilizar, es un libro muy bueno de Tim Wu, sobre los mercados de atención, es el espacio que atendemos entre una cosa y otra. La atención, el respiro, el silencio, es la última commodity hoy, en este contexto global de internet. Por eso, look at me nuevamente. En eso estamos centrados. En eso nos movemos. Lean, te dejé cinco minutos. Hace magia. Yo creo que lo podés hacer, porque me lo explicaste en eso. Vamos a hablar un poquito de Carrión. Ahora, Lean, cierra. Nos vamos al recreo y después volvemos. Lean. Y te dijeron que repitas un libro ahí en los comentarios. Tranqui, que después esto va a estar todo en el correo Minuta, y les voy a dar para que lo lean, ¿sí? No se preocupen que yo les dejo todo esto para que lo puedan rever. Lean, vamos con Carrión, y cuando volvemos hacemos algunos comentarios y nos consultan dudas. Capítulo uno, que tenés que escuchar. Tiempo acelerado o Solaris Podcast. El podcast arranca hablando del tiempo acelerado y del aceleracionismo. El aceleracionismo, como dice, está escrito, que es una escuela filosófica que básicamente busca analizar lo que sucede hoy por hoy, que es como que se vive en una vorágine constante que nos demanda el sistema capitalista neoliberal extractivista en el cual vivimos, y se ve afectado en parte por, digamos, las constantes actualizaciones tecnológicas, tanto sea de software como de hardware. Suelen tener ciertos profetas, como los Elon Musk, como mucha gente en Silicon Valley, y lo que buscan es constantemente algo distinto y que pongan en jaque lo anterior. ¿Por qué? Porque se puede. No se ponen a pensar en las consecuencias de ello y en si realmente necesitamos esas nuevas actualizaciones. Esta vorágine constante hace que no nos conectemos con nuestros propios cuerpos y una propia ética nuestra. O sea, empezamos como a vivir bajo las demandas de la sociedad sin pensar siquiera si es lo que queremos. Una marca de eso hoy por hoy, la siguiente slide, es lo que menciona Eloy en el contexto de las fotografías. Él dice que la fotografía es como una marca de cómo estamos viviendo el tiempo. Cómo pasamos de la fotografía analógica donde se revelaba, donde llevaba un tiempo sacar la foto y ver cómo salió, a una producción compulsiva de fotografías por medios digitales hoy por hoy. Subir una story, sacar fotos, sacar fotos y videos porque sí. Pauta al ritmo al cual vivimos la temporalidad actual en la que estamos sumidos. Es produzco, produzco, produzco. ¿Para qué? No lo sé. Yo produzco y dejo registro. Hago una autobiografía de mi vida porque puedo. A esto, a Scolari, lo que dice relacionado con el libro de Tingú es que en esta aceleración que estamos viviendo constantemente, estamos llegando a vivir un periodo precámbrico, que sería que en algún momento en la Tierra hubo una explosión de nuevas especies, surgieron muchas especies. Hoy por hoy se está viviendo eso a nivel tecnológico y comunicacional. Todo el día hay algo nuevo, todo el día hay una nueva plataforma, hay un nuevo consumo. Entonces, hay que, de un dicen, digamos, los críticos de la aceleraciónismo, hay que parar un poco, parar un poco, pensar hacia dónde vamos, pensar lo que consumimos, y basándonos también en la teoría de la resonancia de Harkman Rosa, que está en el siguiente slide, él habla justamente de que la experiencia del tiempo es clave y que en eso nos está afectando la vorágine aceleracionista. Porque no estamos viviendo un tiempo de calidad, nosotros vivimos, 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 pero no como lo vivimos. Todo el tiempo estamos buscando la nueva serie tendencia en Netflix, pero no la consumimos realmente, no la interiorizamos. Consumo, devoro, y paso a la siguiente, y así constantemente. Lo que dice Harkman Rosa es que para vivir un tiempo de mayor calidad, eso se da en lo social, en lo deportivo, en lo natural, o en lo estético. Lo estético, véase teatro, véase cine, véase museos. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar estrategias de desconexión de las pantallas, de los píxeles, dice precisamente, porque no todo sirve en pantalla, pero de los píxeles. Entonces hay que buscar un equilibrio entre mundo de pantalla de píxeles y mundo físico. Y eso, según lo que nos propone el aceleracionismo, la lógica del mundo neoliberal de hoy, no está pasando eso. Se creía que con esto de la cuarentena se podía llegar a acelerar una especie de revolución, pero lo que dicen Snilsek y Williams es que en realidad no, lo que se está dando cuenta es como que quedamos en la mitad, y más que una revolución estamos volviendo a una socialdemocracia. como que falta esa vuelta de tuerca. Y ahí está. El podcast, básicamente. Tenés preguntas. Escúchenlo, es corto. Tenés preguntas en el chat de Delfina, antes de que se nos vaya el minuto. Voy a ver, ver a qué lo llevo a leer. Si me... Ah... No, igual lo contestó solo mientras iba diciendo. Perfecto, listo, bien. Sí, cuando dijo lo del que se consume, se devora y no se internaliza, va muy relacionado al menos. Sí, dice que es como en un momento en el cual puede aparecer algo nuevo cualquier momento y como que es un momento difícil para los comunicólogos porque es como que nunca sabes para dónde va a ir la cosa. Igual, además de los spoilers siempre estar un poquito más adelantado. Esto se va a cortar, ¿sí? y ya... y ya...